Madre mía que pantallita Muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Esta va a ser una pantalla francamente complicada Porque como podéis comprobar Nos van a atacar desde distintos puntos Entonces el objetivo aquí es abrir estas puertezuelas Para intentar ir pillando todo el oro que podamos Va a ser francamente compleja la pantalla Ya veis que está montado todo Y eso solamente quiere decir una cosa Y es que ya vamos para adelante con lo que tenemos Vamos a intentar que entre el señor de la guerra Esta puerta aquí también la tengo que abrir, ¿verdad? Ahí, perfecto Vamos a intentar excavar aquí todo lo que podamos Y vamos a intentar hacer duendes Venga, vamos a intentar Todo lo que podamos cavar aquí, bienvenido sea, ¿eh? Porque va a ser complicada esta pantalla La última ya fue complicada Pero esta para mí que va a ser más todavía, si cabe Un par más Y no sé por dónde va a ser por el primer sitio que nos van a atacar Pero... Tener por seguro que van a entrar Perfecto, hombre es el puto, vamos, sigue ahí Ese es nuestro Warlock, ¿vale? Que viene desde el otro nivel Tenemos nueve Tengo que tener por lo menos doce Para que esto... Para que esto funcione bien Y se hace en una puerta Maravilloso porque cierro esto Vamos a intentar poner ahí una trampa ¿Dónde está el... Aquí, ¿no? Venga, vamos a coger por aquí Uy, va ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Si vosotros no... Vosotros no valéis para estudiar, hombre Salir de ahí Si lo que quería era entrenarlos, tío Se me ha ido el castaño, pero muy fuerte A ver que se entrenen Venga No, 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 enemigos ya Enemigos ya No, no Madre mía No recogí a tiempo Venga, a ver Venga, se activa la trampa Se activa la trampa, perfecto Se tiene que caer ya Vale, matadlo Perfecto Y tú, vente por aquí No, que no mueran mis criaturas, hombre Venga, excava todo esto, por favor Me están atacando por otro lado, ¿eh? Que no sé exactamente por dónde es Tenemos que ir ahora mismo a averiguarlo ¿Dónde es? No Por aquí Vale, perfecto Venga, perfecto Ahí, ahí, ahí Venga, dale, dale Dale, dale Dale, primo Dale, ahí Acabas con el otro Vale, perfecto Ya está Uno menos Vale, esto es todo el combate ¿No? Vale Maravilloso Venga, pues a romper todo esto En cuanto antes rompamos todo esto Mejor que mejor Vale Duendes sigo teniéndolos todos, ¿eh? Hemos tenido suerte en ese sentido Uf, por aquí vienen más Venga, a ver Ya ves, tío Es que aquí me han roto Las puertas Me han roto todo Venga, 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 venga Tenemos que poner puertas Ya aquí, ¿eh? Vale, vamos por su cita aquí Vamos por su cita Vale Y nos falta esto Para este vamos a llevarlo A que descanse Venga, venga, venga Y ojito que por aquí salen más Ojito que Dios Que me lo revientan ¿Dónde es eso? Vale, aquí abajo Aquí abajo Espérate que Es que viene también un mago, tío ¿Qué ves, tío? Me revientan Pero cosa mala, ¿no? Pero cosa mala que me están Vale, vale, vale Venga, vamos a ello Vamos a ello Y ahora Un maguete Venga Aquí A mí me meto por aquí Un poquito por detrás Y es que va a ser un poco Esta pantalla, ¿eh? Ataques continuos Y mucho sufrir Parece ser Venga, otro Y a por otro Vale, perfecto Ahora vamos a intentar Ir entrenando un poquito A nuestros chicos Venga, vamos a cogernos Aquí al guardlock este Madre mía Las puertas, tío Que poco me duran Pero no te vayas Pero no te vayas Señor guardlock Termina usted el trabajo Por favor Vale, ya se están peleando Por otro lado, ¿eh? ¿Por dónde se están peleando? Por aquí arriba, ¿no? Vale, espérate Vale, ahí Aguanta un poquito Madre mía, tío Como toda la partida sea así Me voy a reír menos Venga Mata por ahí Otro menos Madre dios Madre dios Como toda la partida sea así Ahora qué Ahora aquí Más combate, ¿no? Venga Otro poquito más de combate Venga Vamos a ver Vamos a ver Ya de la vida A ver ¿Por dónde? Aquí Venga Esos ya os encarguéis Vosotros, ¿no? Vamos a ver esto de aquí Venga A ver Dragones Dragones, por favor Acabad con todo esto No tengo todavía Hecho de curación, ¿eh? Vale Mientras que aguante el warlock, tío El resto como que me dan un poco igual ¿Sabéis? Sí, está todo esparcido De dinero por el suelo, ¿verdad? Vale Otro por aquí Venga Vamos a ver ¿Dónde estás? Tú estás en la mierda, tío Venga, anda, vete Vete de aquí Estás en la mierda Vamos a empezar a meterle Algún que otro Relampagazo No puedo Vamos a echarle una manita A este Vamos a soltar por aquí esto Vamos a soltar por aquí esto ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía! Que estaba en la mierda ya ¡Uf! ¡Cúrate, amigo! ¡Cúrate! Vale Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Lo veo que están cayendo Espérate, espérate Tenemos ahí una manita ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Qué cerca está! ¿Dónde está mi... Mi mago? Mi super warlock Vale, ya está curado a tope, ¿no? Venga Pues sale, venga Vamos que tenéis que continuar Venga Vamos a limpiar por aquí un poco Venga, limpiar, limpiar Tío, los putos duendes Paseándose por medio Dios, como odio a los duendes Que se pasean por medio De verdad Venga Vamos a ello ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el resto del combate? A ver, vamos a intentar romper esta puerta A ver qué ocurre Un dinerico para ti Vale Y ahora venga Vete y cobra Campeón Que te lo has ganado Vale Tenemos puertas Tenemos puertas Pues venga Vamos a ir poniendo algunas puertas Porque... Porque esto no puede ser Esto así No puede ser Amigos Vamos a poner por aquí Alguna otra puerta ¿Y qué tenemos aquí? Una trampa Lo primero de todo Y un incrementar nivel Dos incrementar nivel Me parece Muy aceptable esto Venga Uno No, tío No me ha dado tiempo a cogerlo Bueno, no pasa nada Ahora en cuanto esto se rompa Venimos a... Venimos a trincar ahí Ojo que ya vienen por abajo ¡Es que duras están siendo atacadas! ¡Aaah! Dale, 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 dale ahí Dale ahí Venga, dale ahí Vamos a retirarlo Bueno, algunas caen Otras ganan Esto va así Vale ¿Y ahora dónde está el otro? Aquí, ¿no? Está el otro ataque Madre mía Los warlocks, tíos Que caen de una forma Muy vasta A ver que no haya más trampas Por aquí ¿Y dónde está? ¿Dónde se está dando el otro? Por aquí arriba, ¿no? Venga Dale, aquí una manita Venga Perfecto Y ahora Incrementamos niveles Incrementamos niveles Venga, vamos a ello Y ahora, ¿qué? Ahora aquí, ¿no? Un poquito Venga, vamos a atras aquí un poco Yo necesito hechizos ya Para ir curando a mi gente ¿Qué ha entrado? Un retorno demoníaco Y me lo cuenta como nueva criatura A mí no entender Pero no voy a intentar comprender La verdad Venga, vamos a ver Tu aniquilación de la primera ola Ha recibido la aprobación De un grupo de demonios Del quinto plano del infierno Entrenas tus criaturas Y prepárate para otra batalla Vale, pues venga Vamos a ello A entrenar aquí un poquito Venga, perfecto Y ahora vamos a empezar A poner por aquí cosas Puertas En cada uno de los lados Otra puertecita aquí Por lo menos para intentar Retener al máximo La entrada de los enemigos ¿Sabéis? Venga Y yo que sé Por aquí, tío Sí, pon aquí una trampa Venga ¿Y dónde más podemos poner? Podemos poner también por aquí ¿Alguna? ¿Y ahora qué dices? Necesito Sala del tesoro mayor, ¿no? Que se te hace pequeño Lo que tengo Venga, pues hala Haz aquí otra sala del tesoro Que realmente me da un poco igual Sinceramente Pero bueno Oye, todo sea por contentar ¿Sabéis? Y podríamos hacer aquí Prisión, por ejemplo Por gusto, básicamente Y un poquito de De esto Para que nos entren Algunas damas Y vamos a abrir por aquí Agujeros, ¿eh? Vamos a ver Que es lo que nos deparan Por aquí Por si acaso Hay criaturas Al otro lado Que nos están esperando O algo Y esto de aquí, tío Me gustaría saber exactamente A dónde llega O qué es Así que vamos a hacer Por aquí un agujero Me lo presupongo No una criatura Dama Vale, perfecto Ha entrado Una dama también Venga, pues Casi que tendríamos que Poner a todo el mundo Bueno, esto lo podemos dejar aquí Esto Esto son quizás Los que menos me estorban Estos son los que sí que quiero Que entrenen No, tú no Pero vosotros sí Venga Puertas por aquí ¿Por qué no? Venga Otra puertecita por aquí Vale, por aquí no parece que Haya Nada Tampoco, ¿no? Nada por aquí Hay todo loco, ¿sabes? Investigando por aquí Fuera ¡Oh! ¿Qué hay aquí? Resucitar criatura Me parece muy bien Venga Vamos a ello Escava todo esto Anda Los enemigos están sobre nosotros Joder 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 Pues sí que empieza esto pronto, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde están cayendo, tío? Aquí Venga Venga A ver Se sentan por aquí estos Vuelta por atrás Y tú No, tú vete directamente Vete Vete de ahí Y vamos a meterle A este un poquito de curación Que acaba de sufrir un poco, ¿eh? Venga, a ver Por aquí ya vienen más ¿Verdad? Venga Déjalos ahí Que se hagan un poquito pupita Y ahora lo rematamos Y ahora lo rematamos Qué cabrón, ¿se ha curado? Eh, si os habéis fijado No quiero prisioneros ¿Vale? Venga Venga, reviéntanos Vale Madre mía, están en la mierda todos, ¿eh? Venga todos a dormir y a descansar, por favor Contener al guardo Que a tope Tengo suficiente Realmente He perdido unos cuantos No Cuantas criaturas, ¿eh? A lo tonto Vale, y ese resucitar criatura Casi que voy a ir a por él Vamos a hacer por aquí un poquito de puente Vamos Vamos, vamos 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 Que llegamos Vamos a ver si tenemos algo para resucitar Que esté bien Duende de level 3 Eso es todo lo que Cancelemos Un poder mágico devastador Diríjelo contra una criatura Para transformar un monstruo temible En un pollito Vale Tengo por seguro que lo vamos a utilizar ¿Dónde me atacan? ¿Por arriba? No ¿Derecha? No ¿Abajo? Sí Mira, espera Vale Vale, ya la cuenta creo que Utiliza el poder del pollito ¿Vale? Pollito Pollito Perfecto Reventadla, por favor Sin piedad Reventadla Reventad el lindo pollito Son muy tontos Los duendes De verdad Son muy tontos Uf Vale Aquí están Pues aquí hay que soltarlo todo Amigos Vamos con todo A tope Última batalla Aquí hay que venir con todo Ahora mismo Vale También Por aquí Esto Madre de Dios Que pantalla Es estresante Pero me ha molado mucho Esta pantalla Mucho, mucho, mucho No queda nada que investigar Tus servidores Están ganando una batalla Maravillosa Maravillosa la pantalla O sea Es súper rápida Hemos tardado 18 minutos En hacerla Cuando estamos tardando Una hora y pico Con cada una Pero, pero oye Maravilloso De verdad O sea Me ha encantado La puta pantalla Vale Vamos a Coger todo esto Por aquí Y esto es por gusto De hacer un poquito Más de tiempo Porque bueno Ha salido un vídeo Súper corto Pero oye Que ni tan mal Madre mía Que forma de reventarle El ano A toda esta gente O sea Les hemos cagado En el pechito Básicamente Y si ya tuviera por aquí Un llevar al siguiente nivel Sería la leche Madre mía Tío Que bastura De pantalla Ha sido nada más Que continuamente Ataque, ataque, ataque Ataque Pero Es preciosa la pantalla Y es preciosa Esta pantalla Es gestionarte ahí Todos los espacios Y todas las cosas No sé Me ha encantado Bien Que tenemos Un transfer y criatura Buah Sabéis quien se viene Con papá Verdad Warlock Level 10 ¿Dónde estás? He ganado Esta Esta Pantalla Por él Aquí está Warlock Level 10 Te vienes Con papá Vale Pues vamos a mirar Por el resto de esquinas Porque fijo Que tiene que haber Alguna cosita más Ah no Coño Puente Lo que quiero Vale Ahí Ahí Vale Y como son muy tunos Se dejan Justo las esquinas Sin Sin tapar ¿Sabéis? Vale Ya ves tú Anda que no han muerto Anda que no han muerto Chaval Han muerto Duendes Para aburrir Ahí tenemos algo más Vamos a ver Que es Ahí lo tenemos A ver Que es Incrementar nivel Claro que si hombre Total Ya que estamos Que aumenten Otro poquito Vale Me falta Esta esquina ¿No? Ya solamente Vamos a hacerlo de aquí Por ejemplo Pues hasta aquí Es cabal Total Que más me da Que se quede todo tirado Por el suelo Tampoco necesito más Necesitas una cámara Del tesoro mayor Lo sé Pero no te preocupes Vosotros Ir gastando Que reventón De pantalla Tío Estoy todavía Con el subidón Pero me ha encantado Tío Me ha encantado Esta pantalla Ha sido ahí Súper rápido Todo Y En plan Pa 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 Pero súper bien O sea Me ha gustado Mucho Hay nada más Que ataques de humanos Pum 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 Y como han ido Muriendo Que tenemos Un resucitar criatura Bueno Vale Ni tan mal Tampoco Tampoco nos vamos a quejar ¿No? ¿Qué podemos resucitar? ¿Un warlock De level 10? Ah bueno Vale Para atraerlo Claro Que curioso Tío Lo puedes enviar Al otro reino Y volver a atraerlo De alguna manera No lo voy a atraer Porque no sé Si me va a hacer La mamola Vale No voy a ser Que me quede Sin él En el otro reino Vale Pero ya está Tío Ya está todo Pues esto ha sido Capítulo súper rápido En 20 minutos Hemos ventilado La pantalla Mira Ahí todos los gordacos Durmiendo Maravilloso Así que Nada Lo dicho ¿Qué tengo aquí? Otro rosotita Criatura Si es que apenas Me han matado nada Tío Mirad Duendes Básicamente Duendes Es lo que más Lo que más he perdido Pero ya ves Duendes Dime tú Que lástima Se compran más Si hace falta Así que Sin problemas Bueno Pues lo dejo por aquí Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau Chau